Vamos ahora con el ojo de la noche en Cali, donde los bomberos atendieron a esta hora un incendio en una bodega del centro de la ciudad. Cindy Rodríguez está con ellos y nos cuenta desde qué horas empezó ese incendio, Cindy, y cuál es la situación a esta hora. Andrés, buenos días. Pues le cuento que los acudieron desde la carrera séptima con calle 12 y ya se completan más de 10 horas de labores por parte de los bomberos atendiendo este incendio que empezó ayer a las 8 de la noche en el cuarto piso de la bodega de zapatos que funciona en este lugar. Pero le quiero contar que las llamas rápidamente cogieron fuerza y afectaron gran parte de la estructura. Desde entonces hacen presencia aquí cuatro máquinas extintoras, máquinas de altura, carro, tanques, ambulancias y 40 bomberos, algunos de los cuales ya hicieron relevo, pero varios de ellos en un trabajo que no ha tenido descanso. Hemos sido testigos del esfuerzo que adelantan para controlar esta situación. Aquí le cuento que funcionaba una distribuidora de zapatos, en su interior hay mucho material inflamable y por eso lo que nos han explicado los bomberos es que este es, en conclusión, un incendio difícil de atender. Hemos tenido dificultad porque es una estructura vieja donde no se puede cargar mucho de agua la estructura y nos ha tocado que intervenir de una manera muy cuidadosa para proteger nuestras unidades, pero también proteger la estructura. Mire, no se presentaron por fortuna heridos, pero las pérdidas se estiman que superan los mil millones de pesos. Imagínense lo que significa para los comerciantes estas pérdidas después de tres fines de semana que tenían cerrados sus locales. La situación es muy triste, hasta ahora nosotros vamos a seguir atentos a lo que pase en este sector.